Arrepentido, sin motivo que me haga culpable de vivir Crucificado, por un pecado que no se dé si apenas cometí Arrepentido, sin motivo que me haga culpable de vivir Le pido a Dios que sea mi cómplice, mi salvador Arrepentido, sin motivo que me haga culpable de vivir No me abandones, no me dejes que yo me voy a caer No me traición, me siento perdido Humillame si quieres Rógame si es tu deseo Arrastrar el dolor Arrepentido, sin motivo que me haga culpable de vivir No me abandones, no me perdidas que me alejas Deje de ti No me traición No me traición Arrepentido, sin motivo que me haga culpable de vivir Arrepentido Arrepentido, sin motivo que me haga culpable de vivir No me traición No me abandones, no me dejes que yo me voy a caer No me traición No me traición Y dejes que yo me voy a caer No me traición No me traición